Nos sorprendió mucho escuchar que Tariq dejaba la empresa. Sí, fue una sorpresa para todos, pero ellos lo decidieron así. Los hombres son tan complejos y misteriosos, ¿qué le vamos a hacer? Escuché que la esposa de Mehmet abrió un taller. Y también que es socia de Ngin. Ah, claro, él es tu vecino, ¿verdad? Claro, querida, desde hace 11 años. Cuéntame del señor Ngin. Parece un hombre muy educado y preparado, ¿no? Sí lo es. Es muy pulcro. Es un hombre meticuloso. Y entre tú y yo también es un poco coqueto. En ningún momento me dio esa impresión. ¿Pero él no está casado? No, ahora no. Creo que hace cuatro años que se divorciaron. Y ya vivían separados un año antes. Así que lleva cinco años soltero. Dime, ¿por qué se divorciaron? Su esposa se llamaba Didem. Era muy amiga mía. Pero Ngin no la amaba. Aunque Didem estaba loca por él.